Con el objetivo de promover la exportación al mercado nacional e internacional de siete cadenas productivas ubicadas en las zonas altoandinas, el presidente del Gobierno Regional de Lima, Javier Alvarado González del Valle, firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional con su par de sierra exportadora, Alfonso Velázquez Tuesta. Ambas entidades trabajarán en conjunto para mejorar la oferta de la trucha, durazno, chirimoya, palta, arándano y quesos madurados, a través de la ejecución de planes de negocio que permitan la articulación oportuna de las nuevas producciones a un mercado justo, donde se distribuye los ingresos beneficiando a los productores de Lima Provincias. Hoy es un día especial, porque en los próximos minutos vamos a firmar un convenio con el presidente ejecutivo, este reportador, un convenio que va a favorecer a nuestros hermanos de la zona altoandinas, que hace muchos años se ha olvidado. Hoy es historia acá. Y este trabajo, este convenio que se firma hoy, viene de dos reuniones previas, el 15 de septiembre que se reunieron y el mes de octubre también, y hoy llegamos a una parte importante. ¿Cuál es la ventaja de la firma de este convenio? Que vamos a poder ayudar a nuestros hermanos agricultores, a nuestros hermanos que están en la creación de truchas, a los que están en la producción de queso, para poder ayudarnos, capacitarlos y buscar mercados nacionales y también mercados de fuente. A través de Perú Berries, el acuerdo establece la instalación de una parcela demostrativa de arándano en Colcapampa y 20 hectáreas de Aguaimanto en Guaura y Cajatambo, a cargo de 50 productores. Finalmente, se promoverá la producción de quesos madurados en las zonas de Ollón, Yaullos, Guarochirí, Guaura, Guaral, Canta y Cajatambo. Las cifras que tenemos, para comentarle a nuestro ingeniero Alfonso, son interesantes. Ya tenemos, en este momento, en cultivos en Chirimoya, 1.320 hectáreas, que están en plena producción en las zonas aldoandinas. En Panta Fuerte, tenemos la provincia de Guaura, Chirí, Iaullos, Cajatambo, Guaura, la parte alta de Guaura, Canta, Guaral, 2.500 hectáreas. En Durazo, en Guaura y Guaral, tenemos 600 hectáreas, que es un promedio de 400 familias que se ven beneficiadas. En Aguaimanto, un promedio de 20 hectáreas. Cajatambo, un promedio de 50 familias que están en el cultivo de ellos. En los productos lácteos, tenemos las provincias que van a ser beneficiadas, Ollón, Iaullo, Guaruchirí, Guaura, Guaral, Cámbica, Cajatambo, promedio de 4.800 familias. En Truchas, tenemos la parte de Chécrate, la parte alta. Tenemos Iaullo, Canta, 350 familias. Por su parte, el titular de Sierra Exportadora, Alfonso Velázquez Tuesta, resaltó la dinámica del Gobierno Regional de Lima sobre la ejecución de proyectos de inversión pública y de programas productivos que aportan al desarrollo de la agricultura y al fortalecimiento de las capacidades de los productores. Hemos seguido, presidente Javier Alvarado, con atención, la gran labor promotora que está haciendo su gobierno. Conocemos de sus ímpetos juveniles, desde que era alcalde allá en la zona de Canotaje, luego en Cañete, y esa vocación de servicio a la patria y de carrera política que usted tiene que constituye su mayor característica, convertida ahora en resultado positivo a través de la acción de su equipo de trabajo. Esta muestra de caras y miradas atentas a qué más hacer es el reflejo de ese dinamismo que usted le está brindando a su gestión. Y es lo que yo llamo el nuevo estilo de gestión pública al servicio de los que menos tienen, vendiendo goles, haciendo obras, trascendiendo por las obras, por el futuro y por el legado que eso representa. Al término de la firma del convenio realizado en el Auditorio del Coliseo Cerrado de Santa María, el Gobierno Regional de Lima, a través del Gerente de Desarrollo Económico, entregó canastillas con productos que se producen en Lima Provincias a la Comitiva de Sierra Exportadora. El pacto se brindó con un cóctel de chirimoya.